¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es la voz de José Luis Roque quien le saluda en este momento informativo. Hoy inicia su gira el presidente de la república de todas y de todos los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para encontrarse con su homólogo estadounidense, el presidente Donald Trump, para tener diálogos del tratado comercial. Sin duda alguna, estas buenas relaciones comerciales entre dos países vecinos, como son los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, traerá progreso y desarrollo para México y pronto tendremos la deseada reactivación económica. Por lo que le deseamos éxito a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primera gira como primer mandatario de nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.